Y a través de un comunicado, a un acto simbólico, la comunidad del Barrio Popular 1 rechazó el feminicidio de Luz Mari Loaiza, quien fue asesinada por su expareja sentimental. En el plantón participaron mujeres de la comunidad y autoridades municipales. Juntas nos protegemos, ni una menos, vivas nos queremos. Hasta la casa de la víctima llegó un grupo de mujeres pidiendo respeto por sus vidas. Que nosotras las mujeres no nos dé temor de denunciar, porque ya no queremos hacer más actos simbólicos cuando hayan feminicidios. La comunidad pide eliminar la normalización de la violencia contra las mujeres. Que no podemos naturalizar las cosas, no se nos puede dar todo igual, nos tenemos que asombrar cada vez que pase eso. Los organismos del Estado deben fortalecer la formación y protección de la mujer. El llamo a la sociedad es que tenemos que convivir en paz y que somos una sociedad que puede construir otros relatos por fuera de la violencia y la guerra. Las mujeres pueden denunciar cualquier acto de violencia psicológica o física. Pueden llamar al 123 a realizar denuncias cuando sean objeto de violencia psicológica o física. Nuestra institución policial tiene las oficinas de derechos humanos para que por favor todas las mujeres se acerquen y nos pongan en conocimiento cualquier tipo de victimización que estén sufriendo. También tenemos la línea 155, es una línea gratuita. El llamado es a que la sociedad no permita el maltrato contra las mujeres y que este termine en feminicidios.